¿Qué es lo que estamos platicando aquí? El cambio de gobierno, ellos de buenas a primeras quieren competir por Veracruz, hubo un estatal y ellos llegaron, se metieron sin cumplir las normas y reglas de la asociación y han seguido siempre en esa negativa, por una o por otra no entran a la asociación, siempre argumentando que es una asociación que no tiene estatutos, que es una asociación que no se reconoce, que es una asociación que no tiene en su mesa directiva luchadores, o sea siempre ha habido una negativa de una u otra forma. Porque siempre se les ha dado la facilidad y ha sido un grupo que siempre ha estado haciendo problemas de una u otra forma, entonces hicimos una asamblea el 10 de febrero, donde se toma en cuenta que sí, que tienen que participar por respeto a los niños, y por hacer la lucha más grande en Veracruz, que es lo que hace falta, pero ellos siguen en la negativa. Se argumentaron que en ese tiempo iban a tener su junta con padres de familia e iban a tomar la decisión si se pasaban a competir por Veracruz o seguían compitiendo por el Politécnico. La decisión que ellos tomaron fue seguir compitiendo por el Politécnico y se respetó, o sea, está bien. Ellos se hicieron luchadores con nosotros, con el profesor Alexis, con el Club Pinar de Río, nosotros ayudamos a salir adelante. Entonces esperábamos que hubiera una hermandad como se manejó en su momento cuando éramos compañeros de club, cuando éramos atletas. Y bueno, entonces, pero siempre ha habido una negativa de una o de otra parte. ¿O sea, nos acaba de buscar el diálogo, no? Al principio nos hemos buscado, pero siempre ha habido agresiones de su parte, que te dicen que no, que hay línea, que no los quieren, que, o sea, y acaban siempre agrediendo.